Hoy me desperté Con tantas ganas de volver Y en el tono de mi voz Hay algo extraño Dando vueltas por el cuarto Hay un retrato donde vi Que el estar lejos de ti Si me hace daño Hoy me desperté Y solo sueño con volver Te pregunto y ya no sé Por qué me engaño En el tren de mi nostalgia Una lágrima escribió Este amor se me hace inmenso Con los años Volver a casa Volver a todo lo que soy Si tú me abrazas A ver si se pasa esta cena Volver a casa Volver de nuevo Para ver qué es lo que pasa Y yo muero de ganas Porque todo lo que soy Está en mi casa Hoy me desperté Hoy me desperté Y algo me falta Ya lo sé Un pedazo de mi ser No está conmigo Son millones de razones Para amarte sin control Regresar a ti Es lo que me tiene vivo Y hoy me desperté Con ansias locas De volver A tocar la piel De todos mis motivos Una tierra que es mi gloria Mi bandera y corazón Hoy el grito de mi voz Está contigo Volver a casa Volver a todo lo que soy Si tú me abrazas A ver si se pasa esta cena Volver a casa Volver de nuevo Para ver qué es lo que pasa Y yo muero de ganas Porque todo lo que soy Está en mi casa Oh no, no Oh no, no Volver a casa Volver a todo lo que soy Si tú me abrazas A ver si se pasa esta pena Volver a casa Volver de nuevo Para ver qué es lo que pasa Y yo muero de ganas Por volver a casa Volver de nuevo Para ver qué es lo que pasa Y yo muero de ganas Porque todo lo que soy Lo que tengo y lo que doy Y es que todo lo que soy Está en mi casa Volver de nuevo Volver de nuevo Volver de nuevo Gracias.